TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Más de 300 empresarios participaron de Enterforos. Durante el foro, empresarios boyacenses aprendieron herramientas para incrementar las ventas en sus negocios con el uso de los nuevos medios. Es un espacio para actualizar y apropiar a las empresas de la ciudad de Tunja en todo lo que es la implementación de las tecnologías al interior de sus empresas. Son jornadas donde viene gente especialista en temas de apropiación y lo que nosotros buscamos es que seamos más competitivos a nivel regional, nacional e internacional, haciendo uso de todas las posibilidades que nos brinda ahorita la tecnología, como lo es el marketing digital, como lo es la reducción de procesos, el ser más competitivos. Y pues lo que buscamos desde la alcaldía de Tunja es que todas estas herramientas contribuyan al mejoramiento en la parte laboral y que seamos más fuertes frente a la competencia con otras regiones. Lo que buscamos es que las empresas puedan obtener conocimiento y puedan llevar herramientas, herramientas como cuáles. Estamos entregando el hosting y el dominio cero costo para que las empresas puedan crear su página web. Adicionalmente entregamos un software para inventarios, el manejo con los clientes y ventas en línea a cero costo. Son licencias que normalmente valen 3 millones de pesos cuando un empresario lo quiera comprar. Hoy se entregó 300 descargas a cero costo, los hosting y el dominio. Adicionalmente la unidad de ciencia, tecnología e innovación va a ser 8 cursos adicionales y 3 conferencias más durante el segundo semestre del año 2017. 4 cursos de estos 8 son para enseñar a implementar la página web de acuerdo a las herramientas que hoy se entrega. Y otros 4 cursos más es para enseñar a manejar la herramienta software que hoy se entregó. Y en el segundo semestre, en apoyo con Cámara de Comercio y con la Universidad Santo Tomás, se van a dictar otras 3 conferencias a empresarios afines a la implementación de tecnologías en sus empresas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.